Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Rafael Celaya, guía turístico nacional de El Salvador y quiero compartir con ustedes ahora un sitio emblemático en el corazón de la capital salvadoreña. Nos encontramos en un lugar conocido como la Iglesia Rosario. Es una joya arquitectónica única en América Latina. En este lugar se encontró en un momento de la historia de El Salvador, la primera Catedral de El Salvador. Fue construida en 1966 por el arquitecto Rubén Martínez, un hombre muy talentoso que a pesar de no haber sido graduado de arquitectura en su momento, él y otras personas pues desarrollaron este emblemático edificio arquitectónico que corresponde a la religión católica en el Centro Histórico de San Salvador. Su arquitectura es única, le animamos a conocernos. Búsquenos en www.ecotrupetate.com o marque el 7181977 y viva su mejor experiencia de viaje. Hasta luego, bye bye.